Bien, buenas tardes. Bienvenidos a la convocatoria ordinaria, de la sesión ordinaria del excelentísimo Ayuntamiento en Pleno. Quiero excusar la ausencia de dos concejalas del Grupo de Gobierno por motivos de salud y salud familiar. Y quiero también hacer referencia a un escrito que hemos recibido por parte de la jefatura de la policía local. Yo tenía intención de hacer un recordatorio hoy a la figura de Pepe Reyes, ese compañero que ha trabajado 40 años para este ayuntamiento y que tiene un expediente impecable. Seguramente, la policía nos ha hecho llegar un escrito en el que nos solicitaban, fue el escrito posterior al dictamen de las comisiones informativas y de la Junta de Portavoces. Nos ha hecho llegar un escrito en el que nos piden el reconocimiento expreso de la figura de don José Reyes. Y el planteamiento que hago como alcalde en el día de hoy es el reconocimiento de su figura por este pleno, transmitir en nombre de la corporación, estamos completamente de acuerdo todos los presentes. Nuestro más sentido pésame a su familia y plantear una declaración conjunta entre los diferentes grupos políticos que conforman el ayuntamiento de Medina Sidonia, en el que podamos hacer también extensivo este recordatorio con el apoyo de todos nosotros. No hace falta votarlo, pero entiendo que no hace siquiera falta votarlo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros y compañeras. Creo que es de justicia hacerlo. Hemos perdido durante los últimos ocho años ya a dos personas en este ayuntamiento, dos trabajadores, una trabajadora y un trabajador. Quiero también hacer extensivo ese llamamiento a los grupos políticos para reconocer las dos figuras. En este caso tenemos que hacer también eco de la solicitud que la policía local nos hace mediante escrito, ya digo, posterior al dictamen, pero el trámite administrativo.